Una de las cosas que más me ofende es que se me llame malo, malo, yo Y esto no lo digo en comparación a gente que sea realmente buena, no, sino a yo, o sea, a ver, o sea, es totalmente entendible que yo a la distancia Que estoy jugando ahora mismo de la pantalla y ya soy tremendamente bueno, o sea, imagínate si jugas a la distancia que juegan los proplayers Pues hoy vamos a jugar a dos metros de distancia Link en la descripción para conseguir un 7% extra de depósitos Vale, vamos a poner exactamente dos metros Para que lo veáis que no os engaño Exactamente aquí son dos metros Mira nomás, soy imbécil Dos metros, exactamente 100% legit Dos metros Hasta ahí Esto es un fun fact Es que yo me operé de la vista exactamente hace cosa de 4 años Joder, sí que tiene mierda, ¿no? Esto de aquí son gafas para el ordenador porque al final paso tantas horas dentro que al final llevo los ojos totalmente rojos Tengo la suerte, por así decirlo, de haberme operado de la vista y que ahora mismo no necesito ni gafas, ni lentillas, ni nada similar Y despertarme por las mañanas es todo Es literal como si me hubiese curado de un milagro Entonces la distancia va a ser esta de aquí Esto es mi punto de vista Vosotros me vais a ver desde ahí Y la otra cámara que está exactamente Ahí Va a comer un c*** Va a comer un c*** ¿Aló? Ya se te escucha bien ¿Aló, aló, aló? A ver, busca partida No es broma, si te digo que me tengo ¡Ey! ¡Que está muy alto! Vale, escúchame Los reyes del HUD, ¿eh? ¿Dónde está mi ratón? ¿Dónde está el ratón? Aquí, vale, vale, vale Lo tengo, estamos ready, estamos rúpticos Vamos a venir aquí, hemos venido Escuchame, no veo Vale, el punto rojo lo veo Veo una gallina Me gusta Me gusta porque empieza a ver cosas No, porque Vale, me voy por la... Vale, me asomo, ¿eh? ¿Dónde estaba el otro? ¡No! ¡No me ha dado tiempo a verlo! Bueno, hemos hecho la primera kill Que sigue un poco más Y me dejo dos cargadores Me pica la pierna Yo mando a larga Porque larga yo creo que está viniendo Porque es un poco travieso O sea, está un poco ahí Mira, le vamos a tirar por aquí una flash Vale, está cerca, ¿eh? Vale, lo veo, lo veo Bueno, no sé si lo veo realmente Está aquí cerca, ¿eh? Vale, si me preguntas Si veo a alguien en pit Vale, si veo a uno ¡Oh! ¡Tocadísimo! Como a mí me gusta Vale, le entramos, ¿eh? ¡Ah! ¡Perro! Escúchame, M4 ya Me gusta porque estamos viniendo En modo salvaje ¿Por qué he cogido esto? No lo sé Me voy por apps A ver qué se cuenta por apps No sé si estoy hablando Muy cerca del micro, en verdad No está mal Vale ¿Dónde? Me voy, me voy Me insta voy Pero escúchame Tengo más miedo Que 20 viejas en las rebajas Pero esta vez Está cerca, ¿eh? ¡Oh! ¡Letspacking! Porque no había otro más Que si no Te hago un efecto dominó Que te... Estoy flipando, ¿eh? Estoy flipando Espérate que... Ah, vale Vale, voy por larga Me asomo No veo a nadie ¿Dónde, dónde, 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 dónde? En el carro Entra, en el carro No No, tocaísimo, tocaísimo No, no, no ¿Dónde está el fuego? Vamos, hostia Un poco más y lo meto en punto ¿A dónde vamos, Javier? Te voy a acompañar por corta Mira una flash Buena flash, ¿eh? Táctica ¿Aló? Nada, escúchame No sé qué estoy haciendo Con mi vida Te tiro una flash por arriba ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Biblio! 27 En uno Captura ¡Hostia! ¡Let's go! Muy bien enseñado Ese es mi chaval, ¿eh? Igual se me da mejor jugar A dos metros de distancia No sé Me va a tirar una flash por arriba Vale, igual se ha metido en arco Está cerca, ¿eh? ¡Oh! Cerca, cerca, cerca En larga ¡32 en 4! ¡Cómo te encanta Te los dejé tocadísimos Vale, creo que voy a aguantar Esta vez un poco más Oye, tío Me quemo Sopla Sopla ¿Puede ser que me venga? Todo el rato Creo que me vine en plan Me vengo Me vengo Me ha picao a mí también ¿Puede ser mis ojos? Vale, sí, lo he visto No veo, no veo No veo No lo veo Le llega a dar No sé cuánto No tengo ni idea de lo que ponía Vale, escúchame No está para nada mal Para ser en nuestro HUD 5-3 Vamos, ¿eh? Le piseo Le pisamos, ¿eh? Javier, le piseo Es que no veo, tío ¿Dónde? Vale, lo he intentado, ¿eh? ¿Dónde? En medio No veo No veo un pimiento, tío ¿Había alguien o no? O me lo acabo de inventar Ahí está, ya estoy mirando Sí, ya llego Ojo 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 No lo he visto, no lo he visto Arriba, arriba, arriba Es tuyo, ¿eh? 100% es tuyo Oh, oh Escúchame Ya, pero escúchame Se me ha olvidado Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Escúchame Indratable, ¿eh? Indratable, ¿eh? Indratable, ¿qué hice? Mi compañero está jugando al lado del baño Con cara de concentración Y es que como poner cara de enfadado Corta El último a 8 de vida Lo tienes ahí No, 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 no No está entrando Corta, corta, corta 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 Corta, corta Uf Está, está, está por aquí como Dubitativo, ¿sabes? Si me ha, si le apuñalo ¿Qué me das? Mi cuchillo ¿Y qué llevas? El de faul, ¿no, rata? No, no El otro 10 segundos 15 Estoy nervioso, ¿eh, Javier? Porque esta, esta ronda es 13, 12, 11 No, 10 9 Tienen que entrar corriendo Ahí queda La verdad es difícil verlo, ¿eh? A mí me ha costado verlo La verdad a mí me ha costado verlo Uf, pero ¿por qué corro tanto? Buena Me voy, me voy, me voy, me voy Que he hecho el mal Me voy Que no veo nada Buena Ay, mi chaval Chócame el pecho Chócame el pecho Chócame el pecho Aquí, corta Espérate Que, que, eh, eh Quieto, puto Vale, le voy a tirar Hostia Hostia, la granada Que me ha dejado literalmente flasheado Me gusta ¿Por qué? Porque te voy a tirar por aquí esto Así Eh, eh, eh Apps, apps, apps ¡Ah! ¡Pólvora! Me gusta, Javier Le pillo la K Le pillo la K ¿Dónde está el otro? No sé dónde está, tío Muy pesado Yo creo que vine por apps Si le doy un Ah, no Vale Let's go ¿Por qué cada vez que ganamos una ronda grito? No lo sé Creo que me compro un sonido nuevo dentro del CSGO Que cada vez que ganamos una ronda me pitan los oídos No sé por qué Pero bueno Eh, 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 eh ¿Buena? Eh, 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 eh Oh, está jugado Está tocadísimo, tocadísimo Pero lo estoy viendo 30 en 2 Hostia, Javi, tío Que estaba en 30 en 2 Pero si le dan 94 en 3 No, no, eso es imposible Vale, no pasa nada Se remonta, eh Lo que pasa es que si perdemos esta Nos quedamos un poco en calzones Eh, hostia Eh, se ha quemado Let's go Escúchame, ¿cuánto he terminado? Ingratable, tío Escúchame, el mejor de mi casa, eh Es que soy buenísimo O sea, es que no lo entiendo Soy buenísimo Subtitulado por Jnkoil